Hola, muy buenas noches a todas y a todos que nos acompañan en estas sesiones desde la cátedra Recabarren del Instituto de Ciencias Alejandro Lichus y Cal. En esta sesión vamos a estar finalizando esta serie de encuentros en torno a la figura de Luis Emilio Recabarren con el destacado historiador chileno Julio Pinto Vallejos que es especialista en historia social y política en recordar que también es premio Nobel, premio nacional de historia del año 2016, doctor de la Universidad de Yale y por durante muchos años docente de la Universidad de Santiago. Solamente por nombrar algunas de las obras donde has tenido una destacada producción, Trabajos y Rebeldías en la Pampa Salitrera, el ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares, 1850-1900, de Garros y Utopías en la Pampa Salitrera, la consolidación de las identidades obreras en tiempo de la cuestión social, 1890-1923 y también la serie de producciones en torno al proceso de la unidad popular, muchos de estos cuales están en coautoría con otros historiadores, como por ejemplo cuando hicimos historia, la experiencia de la unidad popular y su revolución contra la nuestra en estos dos tomos en coautoría con Verónica Valdivia y Rolando Álvarez, por nombrar algunos y se me debe quedar algún en el tintero, por ejemplo los trabajos que tiene los cinco tomos de historia contemporánea con Gabriel Salazar. En esta oportunidad convocamos al profesor para que podamos hablar en torno a la figura de Luis Emilio Rolando Álvarez, le dejo la palabra. Gracias Pablo, bueno, lo primero agradecerte por la creación de un premio Nobel de Historia y el haberme lo adjudicado a mí, qué mayor honor podía ambicionar a una persona. Lo segundo, disculparme ante quienes nos acompañan por el deparajuste que se produjo el jueves pasado, que se debe exclusivamente que yo estoy viviendo en el campo, entonces no siempre es fácil conectarse a la red y menos con tecnologías tan sofisticadas como la que está desplegando actualmente el ICAR. Así que avergonzado por esa situación, viajé a Santiago expresamente para poder conectarme y estar con ustedes hoy y compensarlos por lo que no pudo ocurrir el jueves pasado. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Parto con una pregunta. ¿Es R. Cabarren una figura histórica? Sin lugar a dudas, por el impacto que tuvo en la historia popular y en la historia nacional chilena durante todo el siglo XX, impacto que trascendió mucho más allá de su muerte, que ocurrió, como ustedes saben, en 1924, y que de alguna manera se entronca con lo que fue la gran gesta popular chilena que culmina con el ingreso del compañero Salvador Allende a la moneda en 1970. Hay una filiación directa entre la obra de R. Cabarren y sus compañeras y compañeros más cercanos a principios del siglo XX, y la expansión que tuvo este proyecto de construcción del socialismo en Chile hasta llegar a los épicos años de 1970 a 1973. Por lo tanto, en términos de su relevancia histórica, no cabe duda que R. Cabarren es una figura, valga la redundancia, histórica. Pero hay quien define también la historia como, y cito, aquello que una época considera importante en otra. No solo el impacto que tiene una persona, una clase, un proceso en su momento, sino la capacidad de esa persona, ese personaje en este caso, de dialogar con otras épocas, distintas a las suyas, en un contexto muy cambiado, y así todo, mantener su vigencia. O sea, tener la posibilidad de también ser considerado, en este caso, un personaje relevante desde una época distinta a la propia. Entonces, en esta conversación de hoy yo quería centrarla más bien en esta segunda acepción de lo que es un personaje histórico. Y por eso el título, Vigencia, Vigencia Histórica de Luis Emilio de Cabarren. Que, de otra forma, podría decirse, ¿qué nos puede decir, qué nos puede enseñar a Cabarren a nosotros un siglo después de la época en la cual él habitó nuestro país, ¿no es cierto?, y llevó a cabo su tremenda obra política y social. Personalmente creo que sí, que hay una serie de elementos que Cabarren puede, de alguna manera, ilustrarnos. Hay varias enseñanzas que nos puede transmitir y que son útiles y necesarias y pertinentes para el momento que estamos viviendo hoy, cien años después. Son muchas las elementos que se podían tomar, pero yo voy a quedarme con cuatro. Cuatro lecciones históricas de Emilio de Cabarren para el Chile del siglo XXI. Para el Chile popular y el Chile de izquierda del siglo XXI. La primera de ellas, y que es como la matriz desde la cual se desglosan las otras tres, es lo que podríamos denominar la politización popular. O sea, el asumir al pueblo, a las clases populares, como un actor político relevante y el inducir o convencer a quienes forman parte de ese mundo popular de la necesidad, de la importancia y del valor de convertirse en agentes políticos. Esa fue, obviamente, la causa a la cual Cabarren consagró su vida. Él venía del mundo popular, era parte de ese mundo. Nunca quiso dejarlo. Uno podría pensar, alguien con el talento, con las capacidades de él, podría haber ascendido socialmente y haber tenido una vida y una carrera muy exitosa, lejos del mundo popular. Pero, muy lejos de aquello, lo que Cabarren hizo fue consagrar su vida política y personal al enaltecimiento del mundo popular, a lo que él llamaba la regeneración del pueblo, y a la transformación del pueblo en un actor político e histórico de primera línea, constructor de un mundo distinto y mejor. Eso fue lo que hizo de él una especie de apóstol, ¿no?, de la politización popular. Y lo interesante, no es solo, o no es tanto que él haya asumido esa misión, porque hubo otros y otras en su época que también lo hicieron, sino que la capacidad que tuvo para irradiar este impulso, esta convicción y convencer a muchos integrantes de este mundo popular, muchos y muchas, porque hay que recordar que Cabarren siempre insistió mucho en la necesidad de incorporar también a la mujer popular a las luchas y los debates y los procesos políticos, en una época en que las mujeres estaban muy marginadas de todo ese tipo de procesos. Bueno, decía, tuvo la capacidad de convencer, de motivar, de estimular, de entusiasmar a muchas personas de esta acción popular para acompañarlo y hacerse parte de este proyecto de poner la crítica al sistema que regía en Chile en esos años, que no era tan distinto del que nos regía actualmente en sus elementos fundamentales, y de transformarlo, ese país, ese sistema, en un sistema distinto. Transformar la forma de convivencia social de los chilenos en una más solidaria, más justa, más humana, finalmente. Entonces, yo pondría como primer punto, y podemos después, si ustedes quieren profundizar y elaborar mucho más esto, la enseñanza de Cabarren tanto politizador o agente de politización del mundo popular. ¿Y por qué digo que esto, esta es una enseñanza o una lección pertinente para nuestro tiempo? Porque mi sensación, y aquí podemos discutir si ustedes quieren, es que la actual izquierda chilena, que igual está viviendo un periodo interesante, digamos, importante, no ha tenido esa misma capacidad de atraer masivamente al mundo popular a los grandes debates y luchas políticas del momento. Creo que estoy, para efectos de la conversación, cargando un poco las tintas. Evidentemente hay muchas personas que pertenecen al mundo popular hoy en día que sí están involucradas en la acción política, y, qué duda cabe, la revuelta social del 2019 y lo que siguió después, es un gran momento de politización masiva popular. Pero lo que quiero decir es que esta incorporación del mundo popular a los debates políticos, a las demandas, a la toma de decisiones, en el día a día, no ha sido un rasgo muy característico de los últimos años o décadas. Es, de hecho, uno de los legados que dejó la dictadura y por la cual se la jugó, digamos, uno de los grandes objetivos de la dictadura fue precisamente despolitizar al mundo popular. Y personalmente siento que si bien ha habido alguna recuperación y ha habido esas tozudas de siempre que nunca abandonaron la lucha, la verdad es que nos hace falta en este Chile de hoy un fenómeno, digamos, de politización masiva del mundo popular que le dé más fuerza y más empuje a las luchas en las cuales estamos embarcados actualmente y que, de alguna manera, ¿no es cierto?, reproduzca en el siglo XXI la aventura que Recavarren encabezó a principios del siglo XX. Sería entonces la primera sección de Recavarren para nosotros. De esa primera se desprenden tres más que tienen que ver con el cómo, con las herramientas o las estrategias que Recavarren, y estoy personalizando mucho esta discusión porque justamente el eje de este ciclo de cátedras es Recavarren, pero obviamente estamos hablando aquí de procesos colectivos, de los cuales Recavarren fue evidentemente un líder y un gran impulsor, pero no lo hizo solo. Hubo muchas y muchos otros que actuaron con él. Pero para efectos, digamos, de la claridad de lo que quiero decir, voy a centrarme en la acción de él. ¿Cuáles fueron las herramientas de las cuales él se valió y un poco las evaluaciones que él hizo para los efectos de lograr este gran objetivo que era la politización del mundo popular? Y quiero nombrar tres. La primera fue su valoración de las herramientas comunicacionales. Como todo gran líder político, Recavarren fue un gran comunicador. Él tenía un mensaje, de ahí esta idea del apóstol, que tenía que difundir y convencer a personas que habían vivido décadas y siglos en condiciones infrahumanas de que era posible soñar con un mundo mejor y actuar en función de lograr ese mundo mejor. Para eso tuvo que ir en contra de siglos y milenios de resignación, de pesimismo, de fatalismo, de bueno, siempre la vida ha sido así, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiarla? Y en el fondo empoderar a este mundo popular que él quería convertir en actor político e histórico de primera línea. Y para eso, su capacidad de convicción, sus capacidades pedagógicas, por decirlo de alguna forma, fueron fundamentales. Y aquí voy a enumerarlas nomás, para efectos de ilustrar, algo que ustedes seguramente ya saben. De partida, digamos, sus capacidades oratorias innatas. Todos quienes conocieron o militaron junto a Recavarren destacan el don que él tenía, el talento, para apropiarse a veces de las ideas más complejas y abstrusas y explicarlas de una forma que todo el mundo lo entendiera. Siempre le habló al pueblo en su propio idioma que era el de él. Creo que es algo que a veces los intelectuales de izquierda olvidan. Tal vez debería decir olvidamos. En esta afán de hablar en difícil, ¿no? De pensar que mientras más abstruso sea el vocabulario que uno emplea, el más inteligente uno es. Pero si uno quiere movilizar políticamente un actor que ha estado oprimido durante siglos, el uso de palabras rimbombantes y abstractas e incomprensibles finalmente no es una forma muy buena de lograrlo. Pero entonces Recavarren tenía muy claro eso y en todas sus conferencias y sus diversos desplazamientos por el país y por el mundo fue siempre un gran comunicador, un gran profesor. Y eso, en eso le vinieron muy bien sus dotes por la tuya. Pero a eso le sumó otros elementos más técnicos, si ustedes quieren, para masificar y diversificar su mensaje. Los que en ese tiempo estaban disponibles de partida de la prensa, la prensa escrita. Recavarren fue un gran creador de periódicos obreros y populares. Y donde andaba, andaba fundando periódicos y manteniéndolos, tratando de defenderlos en la mayor parte de las precariedades, porque en ese tiempo no había proyectos, ¿no es cierto?, estatales a los cuales uno pudiese postular para efecto de que le financiaran la iniciativa de este tipo, sino que todos los diarios, decenas y docenas de diarios que fundó Recavarren, eran financiados por los propios integrantes de este colectivo popular en formación. Y algunos lograron durar mucho tiempo. El despertar de los trabajadores de Iquique, emblemático, se fundó en 1912 y duró hasta 1927 cuando Recavarren ya no estaba. O sea, un periódico popular, autofinanciado, autogestionado, que duró 15 años. No, no es una mala... Y finalmente terminó por la dictadura de Ibañez, lo clausuró e impidió que siguiese publicándose. Entonces, la prensa. Pero también otras formas, llamémosle más didácticas de comunicarse. El teatro. El teatro popular. Recavarren rápidamente captó de que el teatro era una forma más amena, más amigable, como decimos ahora, para que personas que no tenían mucha instrucción formal pudiesen interiorizarse, enterarse, digamos, del tipo de cosas que le estaba planteando. Y de una forma más entretenida y más fácil de asimilar. Y el propio Recavarren escribió algunas obras de teatro para efectos, ¿no es cierto?, de explotar también las capacidades comunicacionales de este medio. La música. Él creó o impulsó la formación de coros obreros, o de coros socialistas, entendiendo que también la música era un vehículo muy útil para alcanzar una audiencia más masiva. Bueno, no alcanzó Recavarren a conocer mucho la radio, que dicho sea de paso, en algunos días más se cumple los 100 años de la primera transmisión radial en Chile, que ocurrió en 1922. Pero era un medio que no se masifica hasta un poco después. Recavarren, por lo tanto, no alcanzó a ver la potencialidad que tenía, pero de haberlo alcanzado, no le quepa duda que también se hubiera valido mucho de la radio. El cine, que en ese tiempo se llamaba Biógrafo, Recavarren sí tuvo la oportunidad de ver las primeras películas, y se daba cuenta, digamos, de la potencia que tenía ese medio de comunicación, y trató, no de hacer películas, porque no era muy fácil y muy barato, pero sí de crear biógrafos obreros que transmitieran películas que de alguna forma transmitieran lo que él quería comunicar. De modo que hay todo un despliegue comunicacional del cual se va a Recavarren para ser más accesible y más cercano y más amigable el mensaje que él quería transmitir. Y creo que hoy en día esa esa lección sigue siendo perfectamente válida. Hoy que las comunicaciones se han transformado tanto, algo se ha hecho, hay radios populares, hay uso de redes sociales, hay medios digitales, pero tal vez se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y creo que ahí también hay una segunda enseñanza que él nos deja. Y paso a la tercera, que tiene que ver con el trasfondo de este abanico de medios de comunicación que Recavarren se empeña, ¿no es verdad? en organizar y en implementar y presentarle a sus seguidores a quienes él quería convencer. Y que tiene que ver con que él tempranamente tomó conciencia de que la politización popular implicaba no solo la recepción de un mensaje estrictamente político, que alguien escuchara ideas, ¿no es cierto? o leyera pensadores, en fin, sino que implicaba algo mucho más profundo que finalmente se remitía a un cambio cultural. Es decir, para que el pueblo se politizara, el pueblo tenía que asimilar y hacer propias expresiones y formas de vivir la cultura distintas a las que había vivido tradicionalmente. Esto antes de que Gramsci escribiera todos sus textos y sus ideas sobre la hegemonía. No deja de ser interesante que un obrero chileno antes de Gramsci sin teorizarlo tal vez, pero sí a través de su praxis hubiese demostrado lo importante que era toda la dimensión cultural en el sentido más amplio de la palabra cultura para los efectos de la politización y la dignificación del pueblo. Y aquí quiero detenerme un minuto porque Racabarren no celebraba ni aplaudía todas las expresiones de la cultura popular tradicional. Habían algunas que él repudiaba abiertamente y las repudiaba porque las consideraba un obstáculo para el logro de esta dignificación popular que él perseguía como objetivo fundamental. Expresiones culturales como por ejemplo el alcoholismo o el consumo del alcohol como el machismo como la religiosidad como el patriotismo todas eran expresiones o formas de 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 vivencia cultural muy arraigados en el mundo popular de ese tiempo y yo diría no ausentas del mundo popular actual pero que Racabarren evaluaba como contradictorias con el tipo de pueblo que él quería ayudar a construir y entonces parte de su acción en este ámbito cultural tenía que ver con modificar estas expresiones y reemplazarlas por otras cambiar un poco el sentido común de las personas su su vivencia cotidiana y por eso todas estas distintas formas de práctica comunicacional que yo recordaba recién el teatro la música fueron conformando una gran red de sociabilidad popular que iba más allá de la reunión política o del discurso o de la marcha o de la manifestación y que en fondo iban creando una forma diferente de vivir lo popular y de ser popular una forma que Racabarren le parecía más pertinente más adecuada para los fines políticos que se promuevan uno no tiene necesariamente que compartir esta visión negativa que él tenía respecto de las cosas que yo le he señalado sobre todo por ejemplo yo diría la religiosidad popular no es necesariamente y se demostró largamente durante el siglo XX y antes y después que no era necesariamente un opio del pueblo como lo decía el marxismo más clásico el nacionalismo es algo más complejo pero hay ocasiones en la historia en que también ha servido para impulsar las luchas populares frente por ejemplo a las dominaciones coloniales o imperiales entonces no estoy diciendo que Recavarren haya tenido la razón en todas las expresiones populares culturales populares que él quería erradicar y transformar por otras pero sí estoy enfatizando esta conciencia esta comprensión que él tenía de que la revolución exigía también una metamorfosis cultural profunda en el mundo popular lo que en la época de la unidad popular se llamaba el hombre nuevo que nosotros hoy día diríamos la persona nueva y que tenía que ver con esto con un cambio hegemónico ¿por qué esto es importante para nosotros hoy? primero porque tener claro que no porque uno crea tener la razón y que las ideas propias son las más correctas o las mejores para el mundo popular eso automáticamente se va a convertir en un factor que gatille la transformación cultural que se necesita sobre todo y esto es lo segundo cuando nuestro país y nuestro pueblo incluido fueron tan profundamente impactados por la mentalidad y el sentido común neoliberal que impuso la dictadura esto es algo que a veces nos cuesta reconocer pero el neoliberalismo penetró y echó raíces mucho más profundas de lo que quisiéramos no solamente en quienes se benefician de este sistema sino también en sus principales víctimas entonces nos encontramos con fenómenos como mira no me vengan a quitar mis ahorros previsionales porque son míos y no me los vengan a cambiar por un sistema colectivo que no es un discurso que solo se encuentra en las tres comunas o entre el empresariado lamentablemente ese discurso de mira yo me hago a mí mismo no importa un bledo lo que le pase al del lado un discurso de yo soy exitoso en la vida en la medida en que logro acumular riquezas y objetos de consumo un auto un televisor plasma todas esas herencias culturales de la dictadura tienen una presencia muy marcada incluso en nuestro pueblo hoy en día yo hasta me atrevería a decir y es algo que podemos discutir más si ustedes quieran que el fenómeno de la masificación del narco obedece un poco a esta misma lógica mira a mí no me importa finalmente la posibilidad del avance colectivo de los postergados y los explotados y los oprimidos en función de un mundo mejor yo voy a lograr los marcadores de éxito que me instala la sociedad capitalista al precio que sea y por lo tanto yo me me doy narco y bueno no tengo que contarle a ustedes la tragedia que ha significado para nuestro mundo popular el desplazamiento de la militancia política por el narco en los sectores poblacionales o en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad entonces si queremos recuperar un proyecto de cambio estructural si queremos impulsar un proyecto de superación del capitalismo neoliberal tenemos que enfrentarnos también a esta realidad a este sedimento cultural profundo que nos dejó la dictadura que sigue muy presente entre nosotros y que debe ser modificado para que haya alguna posibilidad de avanzar en el camino que nos parece más correcto Recavarra tenía muy clara esa necesidad y por lo mismo también en ese plano nos enseña algo pertinente para nosotros y por último Recavarra tenía claro dos cosas uno que cuando uno quiere hacer política transformadora tiene que plantearse un objetivo un modelo de sociedad distinta y mejor que la que tenemos quienes están bien en la sociedad existente no les interesa o no necesitan construir una utopía porque lo que les interesa es defender lo que ya tienen pero quien se siente maltratado postergado deshumanizado por el mundo en el que vive y cree que la fórmula para resolver de verdad eso es impulsar un proyecto colectivo de cambio tiene que plantearse una utopía tiene que haber una meta hacia la cual queramos avanzar y que nos permita efectivamente entusiasmar a todas estas personas y sacarlas de su fatalismo de su pesimismo de su pasividad etc entonces eso es una cosa pero no basta con tener una utopía y con justificar digamos lo bonita o lo buena que sea si no se tiene también la capacidad al mismo tiempo de hacer cosas que efectivamente vayan acercándonos a esa utopía o sea de moverse en el plano utópico del largo plazo pero también en el plano inmediato de la política contingente del día a día que muchas veces nos presenta más obstáculos que factores que propician el camino hacia la utopía en el fondo hay que combinar la utopía con el realismo político lo que queremos hacer al final del camino con lo que tenemos que hacer hoy para ir avanzando porque repito no basta con decir mis ideas son las mejores y como el resto del mundo popular no se da cuenta de ello lo que hay que hacer es moverse políticamente de manera tal que lo que uno vaya haciendo en el día a día permita ir convenciendo cada vez a más personas sumando cada vez a más personas a esta lucha por el cambio más estructural yo diría que ese es uno de los grandes tal vez el mayor legado que tuvo Recavar que lo que partió como un movimiento muy pequeñito de unos pocos convencidos y unas pocas convencidas fue creciendo creciendo hasta llegar como digo en 1970 a la moneda pero para llegar allá hubo que moverse dentro del mundo realmente existente y Recavar fue muy práctico y muy sagaz en eso decir bueno a lo mejor las elecciones no son el camino para construir la utopía pero es la forma en que se hace política en este país la vamos a usar las instituciones existentes bueno están controladas por la burguesía pero tenemos que ocuparla y disputarla paso a paso para poder ir avanzando hacia lo que queremos y así digamos tomar nota del mundo en el que realmente se vive instalarse ahí y tener la habilidad y la visión para ir sumando día a día de manera de que cada vez sean más las personas que se convenzan de la viabilidad de este proyecto se entusiasman y por lo tanto se sumen a este proceso de politización popular a veces en nuestros días encontramos compañeras y compañeros que dicen yo yo sé que es lo correcto yo sé cuál es la verdad y sé que es lo que hay que hacer para implementar esa verdad y me da lo mismo que el resto no lo sepa bueno Reca Barren nunca ha cometido ese error de decir porque yo tengo claro a dónde quiero llegar automáticamente eso se va a transmitir y se va a reproducir en el resto del pueblo porque la política no funciona así y supo entonces alternar la utopía que lo nunca abandonó y nunca dejó de lado con el trabajo político cotidiano en todos los planos que fueran necesarios para irle demostrando a las personas que efectivamente el avance hacia esa utopía era posible cuatro enseñanzas que nos deja Reca Barren que yo creo que nos vienen muy bien en este complicado y complejo tiempo que nos ha tocado vivir y que me permiten concluir diciendo fue Reca Barren un personaje histórico sí doblemente histórico por el impacto que tuvo en su propio tiempo y por el ejemplo que nos legó a nosotras y a nosotros eso sería lo que tendría que proponerle no profesor la verdad que muy completa todo lo que nos está exponiendo quizás algún quedarme con una pregunta pregunta bien corta para no hacer lo que hacen los periodistas de formular una pregunta más importante de la respuesta esto que planteaba como la primera lección de la importancia de Reca Barren en incorporar y politizar el mundo popular y que en cierta forma la dictadura o sea en cierta forma la dictadura corta destroza toda esa cultura popular política y que la izquierda la ha costado reconstruir hasta qué punto también eso no ha significado o no responde también a cierto ocultamiento de la figura de la obra que viene a Carren se cortó momentáneo se cortó momentáneamente la comunicación y no escuché la parte central de tu pregunta no la parte hasta qué punto la dictadura la dictadura psíquico-militar niega y oculta y refuerza este ocultamiento de la figura de Reca Barren algo que está presente en su trabajo sobre el bienvenido Reca Barren también en la obra de la construcción del imaginario político de Jaime Mazaro o sea de qué manera la dictadura también busca negar esta figura obviamente por una figura evidentemente ligada a la izquierda también desde el punto de vista histórico en ese sentido sin duda porque a ver el golpe de estado se da porque las clases dirigentes chilenas se ven sometidas a una amenaza sin precedente una amenaza abiertamente revolucionaria o sea en Chile el momento que estuvo más cerca de la revolución fue ese y fue algo en serio y fue en serio porque centenas de miles y millones de sujetos populares por decirlo por lo bien coloquial se creyeron en un cuento o sea esto que porque hoy día uno habla del socialismo y parece como un cuento de hadas pero también lo era a principios del siglo XX y era como claro muy bonito lo que dice este señor pero hay que hacerle caso porque eso es imposible de lograr y además es peligroso entonces una de las de las grandes victorias políticas de Raka Barren y quienes lo acompañaron en su cruzada fue el de ir rompiendo ese sentido común y que cada vez más personas del mundo popular dijeran mire esto si es posible y nosotros podemos hacer algo por lo grave y finalmente la unidad popular fue eso fue la puesta en escena de esta convicción de la posibilidad de la utopía pero también de la necesidad del protagonismo personal para que esa utopía pudiese cobrar cuerpo y eso era lo más peligroso y por eso la derecha y las clases dirigentes en el momento uno tuvieron claro que había que desarmar esa esa red ideológica cultural que había empapado a grandes masas populares al punto de inmolarse muchas veces por por esta por esta propuesta y eso lo hicieron desplegando todo tipo de estrategias desde la más burda reprimir y matar a todos quienes se 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 la jugaran por ese lado pero también están mucho más sutiles como por ejemplo la misma demonización de la política ¿no? esto de decir la política es algo intrínsecamente perverso las personas no deben meterse en política la política es sucia es corrupta hay que dejar la política a los expertos a los políticos de profesión a quienes saben a los técnicos ¿ya? y el resto de las personas que se dediquen a hacer sus cosas inmediatas criar su familia tener un buen trabajo comprarse una casa alejar la casa en fin entonces ahí también hubo digamos una campaña un proceso deliberado de demonización de la política que también iba en contra justamente de lo que yo partí diciendo que era la principal enseñanza que nos dejaba recabar y finalmente solamente para terminar este punto como parte de esta demonización de la política está la atomización de las redes sociales chilenas esta noción de que de lo colectivo como la actoría fundamental de alguna forma decir que eso era imposible que era un error e instalar una matriz de individualismo desatado no desorbitado de que cada cual se interesara por sí mismo no más o por personas más inmediatas y y se desentendiera del resto este individualismo que también se instaló con mucha fuerza en la sociedad chilena y repito no sólo en las clases dirigentes sino que transversalmente en la sociedad es también una forma de desarmar lo que recabaron había ayudado a construir así que extremando un poco las tintas podríamos decir que la dictadura fue una gran operación política para desmontar para desmantelar lo que recabarren empezó a hacer y lo que Allende terminó de culminar y profesor una última pregunta aprovechando que lo tenemos en esta ocasión ya que nos llegan preguntas incluso desde desde el lado de Argentina ¿se ha estudiado a la figura de recabarren en tanto pedagogo o sea en tanto profesor o si existe alguna algunos trabajos relacionados como vinculando a recabarren en su rol pedagógico entendiendo lo de esto de esto de lo multifacético que usted también lo presentaba un poco hiperquinético en su construcción también del comunismo en Chile a ver no que yo sepa aunque tengo así como en el trasfondo del disco duro la idea de haber visto que se estaba haciendo una tesis en este momento de esa dimensión de la vida de recabarren pero repito es como algo que que me pasó por el lado y que no registré del todo decir también que recabar no fue un educador en el sentido profesional estricto de la palabra fue un profesor como si hubo muchos integrantes de la izquierda de un popular chileno que lo fueron y que lo siguieron siendo pero si fue un profesor en el sentido más amplio y más profundo de la palabra porque todo lo que él dijo todo lo que él hizo era una enseñanza por lo mismo yo estoy diciendo qué enseñanzas nos está dejando recabarren a nosotros en el Chile del siglo XXI estoy diciendo que recabarren sí fue un profesor fue un gran profesor del mundo popular en todo lo que hizo y todo lo que dijo todo fue una enseñanza y por lo tanto toda su obra es una gran obra pedagógica y ojalá y ojalá tuviese cada vez más discípulos y discípulas para recuperar algo de lo que nos parece hoy en día valioso y valorable de lo que él propulsó bueno vamos a estar atentos a esa a esa tesis que que probablemente va a estar muy interesante por lo menos los planteamientos si bien no existe el premio el premio Nobel de Historia profesor creo que hemos dado un primer paso por lo menos dedical para nombrarlo usted como el primer representante para para ese tan distinguido premio agradecerle enormemente profesor Julio Pinto la la presentación que nos hizo y también agradecerle a todos y a todos que nos han seguido durante esta última sesión muy fielmente en torno a la figura de Luis Hermío Recabarren agradecerle también a todos los invitados e invitadas que estuvieron presentes en las sesiones anteriores y extenderle también el saludo a quienes nos siguieron en esta en esta última sesión profesor un gusto y estaremos nuevamente invitándolo ojalá poder contar con su presencia en futuras sesiones que estaremos desarrollando desde Dical así que nos despedimos y muchísimas gracias a todos y todas encantado yo agradezco a usted y me excuso nuevamente por el problema que tuvimos la semana pasada pero bueno la verdad tarda pero llega pero llega exactamente bueno exactamente bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente desde acá del instituto de ciencia Alejandro Lichur gracias gracias Pablo puede salir del estudio sí sí no 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 no